Warner Brothers presenta... Fantasías animadas de ayer y hoy... Bugs Bunny en... El monstruo peludo... Dice que lo están viendo... Ese es el problema con algunas... Las ves así se desbaratan... Bueno... Colorín colorado... ¡Ey! ¡Yipi! ¡Ay! ¡Yipi! ¡Hay un doctor en casa! ¡Yo soy un doctor! ¿Qué de nuevo viejo? ¡No subas ahí! ¡Está oscuro! ¡Es mecánica! Bueno... ¿Eso qué importa? Bugs Bunny en... El peludo contra Vox... Yo justo en el blanco Ya me lo habían dicho, pero no lo creían Tengo besos que matan Bueno, todo terminó Adiós, doctor ¿Hay algún doctor en la sala? Yo soy doctor ¿Qué de nuevo, Doc? No vayas a subir, ahí espántame Es de cuerda Le daré cuerda